Música Claro que sí, vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos con Alan Pulido Pues dice lo que comentó Manolo Lapuente, que la cerda se lesionó en el peor momento del partido Y también encontramos en Diario El Mundo, sin Cristiano Ronaldo el Real Madrid pierde poder Y fue demostrado al empatar con el Osasuna Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada Continuamos Música Bueno pues, ¿con qué seguimos? ¿Con la jornada de México? Si el, el... Bueno pues Decíamos, hablábamos de estos equipos que quizás se vuelvan una incógnita, ¿no? El caso de Pumas, el caso de Chivas y el caso de León que finalmente, bueno, fue uno de los animadores protagonistas La temporada pasada desplegando uno de los mejores futboles y está teniendo un arranque ¿En base a qué? ¿Qué planteles tienen? ¿Hasta dónde puede llegar el plantel que tiene Pumas? A eso me refiero, a eso me refiero Vaya, en estas dos fechas pues no nos ha enseñado nada El Pachuca la verdad es que Pues un juego parecía que mejoraba Pero dejó mucho que desear en el último con el Atlas, ¿no? El otro que señalabas era el León Ese sí me parece una incógnita el León Por lo que comentábamos antes de irnos al corte, ¿no? O sea, habrá que ver si esos jugadores pueden dar más del nivel que realmente siempre han tenido El de Guadalajara La verdad es que Sí, sí tiene otros jugadores Sí, sí Pues arribaron otros nombres al equipo Pero no es tan fácil ponerlos a jugar Yo sí veo al Guadalajara con una temporada complicadona nuevamente Yo creo que nuevamente Benjamín Galindo aquí va a estar a prueba En lo que es su capacidad como director técnico Debemos de estar también muy conscientes de eso Que se le puede exigir a un director técnico como Benjamín Galindo De acuerdo al plantel con el que dispone Lo que tiene para jugar No solamente en el terreno de juego Él sabía que Claro Él sabía que el plantel recibe Claro Pero luego salimos con que Él no hizo el equipo ¿Por qué firmó? ¿Por qué aceptó? Estoy de acuerdo Ahora, la capacidad de Benjamín yo creo que está fuera de toda discusión Eso es lo que quiero llegar Lo importante es que sigue siendo el jugador Es la materia prima Entonces Ahora, por el director técnico también pasa el sacar el mayor provecho posible de los jugadores que tienes El exprimir futbolísticamente, ahora sí valga la expresión, como una naranja A ese equipo, sacarle lo más que puedas Que no es fácil tampoco A ver, ¿cuál podría ser? Y retomando un poco lo que planteaba Miguel El destino de Chivas, digo, sin hacerle al adivino ni mucho menos Con el plantel que tiene ¿A qué puede aspirar? Este arañando un octavo lugar, peleando un noveno Yo creo que es similar al torneo anterior Buscando en las últimas fechas Imagínate la plantilla que tiene ahorita el América En relación a lo que tiene el Chivas Tigres O lo que tiene Tigres La banca de Tigres Es un mejor equipo en este momento que el Guadalajara Monterrey Sí, hay unas diferencias abismales también en algunos equipos Lagunes Santos también es un gran equipo Sí, sí, Santos, Tigres, Monterrey, Cruz Azul Con un plantel Basto Eso es Por ejemplo, el último equipo que dirigió Benjamín Galindo Que fue Santos Santos es mucho mejor equipo ese que tuvo Benjamín Galindo Que lo que tiene ahora en Chivas Sí, sin duda Y los hizo campeones Que es ahí el otro día teníamos una discusión Bueno, un debate referente a Los perfiles de director técnico Hay cierto perfil de director técnico Que se adapta al equipo aguerrido Que no tiene tanto Que no tiene estrellas Que le saca el mayor jugo Lo que decía Beto al jugador Y lo pone ahí Que es lo que hizo un poco Matosas con el León ¿No? Pero ese perfil de técnico Probablemente no triunfe tanto Con un equipo de estrellas Y viceversa, ¿no? Galindo demostró que puede ser un gran técnico Con un equipote como el Santos Sin embargo, habrá que verlo ahora Ya como perfil de técnico Que sabe dirigir estrellas ¿Qué puede hacer con un equipo Que necesita de otra cosa? Que no tiene estrellas Que no tiene tanto talento Como lo que tenía en Santos Yo sí creo que hay ciertos perfiles De director técnico Manuel Apuente, por ejemplo Manuel hizo de un equipazo Como el Necaxa en los noventas Un equipo imbatible Vaya, cuando llegó Roberto Zaporiti A dirigir al Necaxa a principios de los noventas Era un equipazo Pero no ganaba campeonatos Hasta que llegó Manuel Apuente Y esa seguidilla De buenos jugadores La heredó Raúl Arias Y así nos seguimos Hablando nada más de La Puente Como perfil de técnico Por eso yo tengo la duda De si realmente Galindo No pongo en duda su capacidad Como técnico Indudablemente es extraordinario Pero probablemente no sea El perfil de técnico Que requiere el Guadalajara Hay que recordar lo que hizo Galindo Con Santos No era la plantilla Que tiene hoy Guadalajara No Tenía un equipo Con un poder ofensivo Tremendo El que dirigió Galindo Yo sigo pensando que El güero real Es el perfil de técnico Que necesitaba el Guadalajara Es una lástima Que lo hayan quitado Porque estaba haciendo muy bien las cosas Bueno Ahí está la jornada dos Del balompié mexicano Bueno Y nos vamos ahora Con la liga de ascenso Que también se dio La jornada número dos Que comenzó con el Triunfo de estudiantes Sobre la piedad Dos por uno Estudiantes Tecos Le gana Al actual campeón Que es la piedad Dos por uno Necaxa y Altamira Empataron a tres goles Correcaminos Derrotó al conjunto De los Lobos Guap por un gol Contra cero Estos tres partidos En el último Así como le pasó al Puebla Le pasó al Lobos Un día antes Sí Sí En el último Y era un muy buen resultado Hombre Las imágenes Pero buenísimo Te ibas a poner en el liderato Además combinado con otros resultados Claro Ahí está precisamente El momento Jugó bien el partido Yo francamente no lo vi Es lo que habría que checar Porque es lo mismo Es la fecha dos A final de cuentas Vas y pierdes En una plaza muy difícil En un estadio Que de por sí Es complicado Sacar un buen resultado Habrá que ver Futbolísticamente Ya lo comentará en la semana El técnico Rodríguez Sobre Cómo funcionó Lobos En ese escenario Que creo que es lo más importante A estas alturas Cómo estés Generando fútbol Cómo estés funcionando Bueno Y en los demás resultados El equipo de Pumas Pumas Morelos Derrotó al Irapuato Tres goles por cero Zelaya y Veracruz Empataron su duelo A dos goles Mérida Cayó en casa Sorpresivamente Ante los Leones Negros De la Universidad de Guadalajara Uno por cero Dorados Se impuso a Cruz Azul Hidalgo Por un gol contra Contra cero Oye ¿Ganó Mérida o perdió? Ganó Perdió Perdió Mérida Perdió uno cero Sí Ganó el equipo De los Leones Negros De la Universidad de Guadalajara Que lo tenemos al revés Sí Está al revés Muy bien Muy mala El Español de Barcelona El equipo del Vasco Aguirre Consiguió un triunfo Importantísimo Contra el Celta de Vigo Le permite abandonar Las posiciones de descenso En estos momentos No está salvo Pero comienza a sumar Perdón Beto Te interrumpo El perfil de técnico Del Vasco Aguirre Es dirigir equipos de estos Él fue al Atlético Y no pudo No pudo Con estrellas Con buenos jugadores Y no pudo Sin embargo Ya salvó a los Asuna Y con el Español Que es un perfil De equipo similar Creo que va por Por buen camino Pareciera que ese es su perfil A seguir Para dirigir correctamente Pues por lo menos En la ciudad Condal Piensan que El equipo Tiene Al entrenador Ideal Para salvarse Se ha caído muy bien Y eso ya es Ya es bueno para él El Osasuna Recibió la visita Del Real Madrid Y le sacó el empate A cero goles Si quizá el Osasuna Hubiera tenido Un poco de más equipo O más Más vocación ofensiva Hubiera podido meter En problemas Al Real Madrid Al final de cuentas Para el Real Madrid Es otra Bueno pero el Madrid Jugó No Jugó sin tres titulares De todos modos No no Sí pero Y pero le faltó El que mete los goles Muy desangelado El Real Madrid En este En este partido Contra los Asuna Terrible Patético Ahora lo que Lo que dice don Enrique Si es muy cierto No está Marcelo No está Ramos No está Pepe Son cuatro No son tres Son cuatro Un equipo no carbure igual Cacá se hace Cuatro que sin ellos Cacá se hace expulsar Cinco minutos Después de que entró Real Madrid Es en este partido Un reflejo De la temporada La pregunta es Terminará Mourinho La temporada Con el Madrid Yo creo que el vestuario Ya lo corrieron Cuarenta y siete veces Va a terminar Yo creo que el vestuario Está desecho Va a terminar ¿Sabes qué es lo peor Del asunto Para el Madrid Que va a la mitad De la temporada Yo creo que en estos casos Ya lo que prefieres Es pues ya que se acabe Esto es como una pesadilla Ver tan lejos Al Barcelona Ya no digas al Barcelona Ver tan lejos Al Atlético En el segundo lugar Es una pesadilla Ahora también te ayuda Si le quieres ver El lado positivo Si es que existe El lado positivo A que te olvidas De la liga ¿No? Claro A que te olvidas De la liga Te concentras En la Champions Que quizás sería La única La única copa Que el madridismo Digamos Le podría No Y la copa del rey También puede ganarla Si Aunque ese no sería El argumento Para pensar Que fue un buen año Del Madrid Yo creo que la Champions Es Ah bueno Claro Sin duda El trofeo importante Se sacaría Todas las espinas Así es Pero también es difícil Ni gana la copa Y si tampoco Gana la Champions Tranquilo Beto Bueno Por eso tú crees Que lo lleva el tren ¿Verdad? Algo así La verdad sí No Beto Tranquilo La verdad sí Va contra el fútbol Que se lo lleve el tren No hay que desearle Mal a nadie Mejor deseamos En los comerciales Primero que Muriño Organice su vestuario Y ya después Lo ve más Vamos a hacer una pausa Volvemos ¡Gracias!